¿Qué es la posibilidad de la democracia en este país? Yo les voy a contar dos cosas. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué tendrían que votar por nosotros y cuál es nuestra diferencia? Y después les voy a contar a grandes rasgos cuál es el planteamiento del programa educativo, que obviamente es el que yo lidero. Nosotros estamos buscando unir y no dividir. Pensamos que el país está muy polarizado, que a la democracia le está haciendo mucho daño a eso, que cada vez se vuelve más pobre y más débil el proceso democrático. En la primera instancia tenemos que continuar este esfuerzo que además arrancó en la administración de Silvia María Vélez conmigo, que fue la atención, empezar a hacer una atención integral de los niños de 0 a 5 años. Para la educación básica lo que estamos diciendo es, necesitamos hacer dos cosas principalmente, dos cosas que son esenciales. Trabajar con los docentes. Sin los docentes, todo lo que uno invierte en educación para mejoramiento de la calidad de la educación básica tiene un impacto marginal. Yo puedo hacer una excelente infraestructura, pero si yo no tengo un buen docente, yo no logro tener el impacto que puede tener la infraestructura, los materiales, la alimentación, la ampliación de jornada. Todos son cosas muy importantes, quiero decirles, pero necesitamos tener maravillosos docentes. Me brinco ya la educación superior. Si logramos que nuestros niños aprendan en la educación básica y media, lo que les corresponde, pues las universidades y las instituciones de educación superior no se las tienen que pasar los primeros dos años compensando por lo que los niños y jóvenes no aprendieron durante la educación básica. Según lo que dice el presidente Juan Manuel Santos, y que lo dijo en algún momento, dijo que gracias a ese estudio que todo era autocrítico. Entonces, Colombia puede llevarse a la nación más educada en 10 o 15 años. En primer lugar, ¿es eso cierto o no es eso cierto? Me encanta esa pregunta porque el estudio en ningún lugar dice que si nosotros hacemos eso, vamos a estar en el 2025 como dijo el presidente Santos, siendo el país más educado de Latinoamérica. Eso es imposible. Otra vez, promesa de campaña. Lo que sí dice el estudio es que si nosotros hacemos lo que dice ahí, en 10 años vamos a tener resultados muy similares a los que tiene Chile hoy en día, y si nos va mejor los que tiene Polonia, República Checa, que son países que empieza a estar como en la mitad.